hoy nos encontramos en un pequeño espacio donde sembramos y teníamos este pequeño terrario con estas tres plantas mirenlas pero me di cuenta que ésta tenía siguen aquí allí me estaba dando cuenta que se estaba pudriendo pero sus hojas están súper lindas entonces qué vamos a hacer para que no se nos dañe la plantita sencillo les había explicado antes sobre el proceso de los esquejes cómo se manejaba y aquí lo vamos a hacer vamos a sacar cada una de sus hojitas pero con mucho cuidado inclinándonos hacia hacia un lado reciben hacia un lado todas esas hojitas nos pueden servir todas y el tallo si ella sale así como lo pueden ver en la imagen creo con esta puntica significa que salió bien mire casi todos tienen este entonces vamos a hacerle a todas y voy a hacer un ensayo un pequeño injerto que sería cortar como miren o sea yo no sé creería que está podrida desde acá por todo esto no sé qué le pasó si está 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 negrita miren o sea está negra y aparte se le ve ay no sé cómo explicarle miren en este lado se ve como sanita entonces vamos a cortarla aquí porque este esta parte está buena estaba haciendo muy arriba esta parte está súper buena entonces vamos a cortarlo aquí y vamos a cortar este pero este pero este será como un ensayo este no sé si si vaya a coger él a salir más hijitos este sí sé que puede salir la raíz en unas tres semanas entonces vamos a hacerlo entonces acá tenemos tenemos todos nuestros esquejes los vamos a poner a un lado y esta la cortaremos miren la partecita de arriba donde se ve lo negrito pero no recto sino como en diagonal miren como queda esto esta raíz como queremos que salga raíz necesitamos dejar dejar secarla durante 10 días cuando ya esté súper seca súper súper cerca vamos a ver más o menos como está a ver si se puede ver bien bueno ahí creo que medio se ve cuando ya esté súper seca que no le salga agüita ni nada la puedes sembrar en una materita nueva por ahora no porque si lo haces se te va a ahogar la plantica y aquí puede salir un nuevo hijo y de acá obviamente te van a salir muchísimos más bueno entonces como yo les dije este pedazo de acá este se ve que está podrido no sé qué tal esté el de acá entonces vamos a hacer algo vamos a cortarlo en diagonal ay no si está podrido miren cuando la plantita está así oscurita es porque está muy mal vamos a ver más abajo si miren qué pesado esta planta es súper linda entonces aquí no se puede hacer nada más qué pecado para te miro a ver si de pronto más abajo no me rindo no definitivo está podrido está muy negra entonces ellos tienen que ser verde claro entonces no está mire que éstas estaban bien entonces éstas las vamos a sembrar en una materita nueva lo que pasa con éstas plantas cuando la sembramos en bases así que no tienen filtración perdón uno tiene que ponerle muchas piedras yo les pongo les pongo les pongo esto esperen a ver si lo puedo sacarlo de aquí es una mallita para que no se filtré tanto si ven acá no se filtré tanta tierra y se quede separadito y lo sembré encima pero resulta que esa esa esta plantita de acá venía ya con tus problemas entonces entonces la sembré y se fue pudriendo las otras si se salvaron miren están súper lindas estás hermosa está súper gordita y si tú le arrancas un esqueje igual puedes tener también tus bebés por allá tenemos uno ahora le estamos les vamos a enseñar entonces para que puedan sembrar en ésta entonces ya saben tienen que utilizar mucha piedra para que tengan filtración tierrita pero esta tierra no es la tierra normal que utiliza en las plantas sino que es trae cascarilla trae estopa de coco viene muchas cositas como para que no se no se ahoguen las plantas porque esta planta son de agua vale entonces bueno estas las dejaremos secar durante tres días y las sembraremos en una base que les estaré enseñando en otro vídeo cuál es bueno esto es todo por ahora